La política se lleva nuestros días y hablamos de la política, básicamente más que de la política, hablamos de los debates de esta gente, de cómo se pelean por los cargos y ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas es lo que se está debatiendo aquí. Sí, obviamente hay gente que está proponiendo incluso temas que deben ser resueltos, como la venta de votos en República Dominicana, a ver si se confronta con eso de cara al año 2020, porque nosotros tenemos países en América Latina donde eso es sancionado y ese mercado que se establece en los espacios cercanos a los colegios electorales es una vergüenza, eso da asco, eso no puede ser. Y los políticos, los líderes políticos deberían trabajar con el pensamiento de que mañana podrían estar, por ejemplo en la posición en la que está Leónel Fernández hoy, que usted va a estar en algún momento en la oposición y fortalecer los mecanismos institucionales de este país para que no haya necesidad de que tengamos este tipo de situaciones que son lastimosas, que nos hablan de cierto modo de que no hemos avanzado. Sí, tenemos un voto automatizado con toda la modernidad y todo, pero estamos en el siglo pasado, estamos muy atrás en materia democrática, la gente va y vota, pero al final contar esos votos es lo más difícil. Para contar los millones de Odebrecht ahí no hay problema, se contaban 94 millones de dólares, eso se cuenta de un brinco, para contar cuánto se cobra por una hora ahí no hay problema, ahí no hay problema en ese conteo, el conteo es la voluntad ciudadana ahí, no importa que sea una décima parte de lo que esté en juego. Entonces, eso es lo que uno espera. Yo tengo una imagen, pero se la voy a mostrar al final, porque ahora quiero mostrarles, aprovechar, y como les dije que hay otros temas, mostrarles la imagen del Día de la Niña, esta me la envía Plan Internacional, obviamente. Día de la Niña, primero de octubre, como saben ahí está declarado. Es un día que se ha declarado para llamar la atención de que ser niña, nacer niña o niño, cuando naces niña, tienes unos riesgos adicionales. O sea, no deberías tenerlo, deberías ser en situación de igualdad, pero no es así. Pasa que muchas niñas se casan y no pueden escolarizarse. Se estima que en el mundo cada año se casan 12 millones de niñas y República Dominicana sigue siendo uno de los países donde eso se permite. Tenemos que las niñas, si yo nací niña, en mi casa tengo que hacer tareas domésticas, lavarle la ropa al varoncito. Entonces, las tareas domésticas, esa desigualdad. Tenemos que la que se embarace es la niña, porque el varón no se embarace. Entonces, hay una diferencia. Esa muchachita que sale embarazada y que corre con la cuenta de lo que vivieron los dos, sea este de su edad o sea incluso más viejo, que es lo que suele pasar aquí. Entonces, vemos la maternidad llena de niñas, yo recuerdo que pregunté, la niña de hace dos años, la más pequeña, 11 años, ¿qué es eso de un país donde una niña de 11 años esté pariendo? Entonces, este tipo de cosas, de responsabilidades, que le dan muy temprano a una menor, impide que vaya a la escuela. Por eso vamos a encontrar retroceso. Los varones, cosas económicas, pero la niña a nivel de responsabilidad, son las que obstaculizan. Y yo le voy a poner un caso específico. En el día de hoy recibo la triste noticia, me la mandaba un oficial de la policía, déjame buscarle, la muerte, el asesinato de Incansino Adentro, en Santo Domingo Este, de una adolescente, 17 años de edad. Fue muerta por distintos golpes, por su compañero sentimental, el Señor, le ponen Londi de Jesús, según los parientes de la oxisa. Él tenía cuatro meses de casado con la adolescente, y la agredía constantemente. La familia dice que no lo sabía. Cuando utilizan la palabra cuatro meses de casado, quiero saber si fue realmente casado, o sea, si fue ante un juez. La madre dijo bajo llanto que si se hubiese enterado de esas agresiones a su hija, ella no hubiese dejado que él viviera incluso. Este hombre emprendió la huida. Su nombre es Londi de Jesús. Lo estoy mirando. Calculo que ella tendría 17. Él debe tener 24 o 25 años. Aquí le veo tatuado completo, en la imagen que me mandan, este sujeto que mató a esa niña. Entonces, de eso estamos hablando, de los derechos de las niñas, de las situaciones que encontramos como esa. Sobre el caso de la joven que denunciamos el otro día, porque todos los casos como que se pierden, de la muchacha que decía que era agredida por su expareja, que había publicado en sus redes sociales que le iba a matar. Y ustedes recuerdan que pusimos un audio que consternó a la gente. Él se entregó y ya fue enviado tres meses a prisión. Ella sigue bajo protección de las autoridades, en espera de definir cuál será su futuro, porque sigue teniendo mucho miedo. Con respecto al caso de Anivel González en San Pedro de Macorís, está bajo arresto de un abogado, ya le dictaron tres meses de medida de coerción, porque se le acusa de haber falsificado la firma de Anivel González. A mí lo único de todo esto que sí me llama la atención es que encima de la firma del abogado, o debajo de la firma del abogado, está la firma de la fiscal y está el sello de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, dígase la firma del Ministerio Público. Así dice, Procuraduría General de la República, Fiscalía de San Pedro de Macorís. Cuando eso ocurre, es como si de alguna manera el Ministerio Público hace las veces de veedor, ahí está para notarizar. Cuando yo llevo un papel a un juez, a una autoridad, y ese papel dice Edith Febles, eso no sirve para nada, por mí misma, un acto como acto. Si yo, yo por ejemplo le daba el permiso a mi hijo para que saliera menor del país, para mi hijo salir yo tenía que firmar Edith Febles, pero mi firma por mí misma, en el aeropuerto no dejaban salir a mi hijo, yo tenía que ir a Cancillería, yo tenía que ir a varios instrumentos, y ellos, chaquis, 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 sellar. Eso pasó con la firma esa. La Procuraduría Fiscal selló. Entonces que nos digan quién selló y por qué. Porque si la firma era falsa, o el Ministerio Público vio cuando él firmaba falsamente, o el Ministerio Público no vio cuando se firmaba, y sin embargo selló. Entonces hay una responsabilidad. Eso es lo que estamos por preguntar. Pónganme la foto para irme con esa foto. Cristian Hernández, una estrella de la caricatura, vean ustedes, caricaturista, lo pueden buscar, Cristian Hernández subía esta imagen, P, L, D. Leonel se lleva su L, Danilo se lleva su D, y la P queda en el medio. ¿Qué les parece? Partidos, para abajo va el precipicio. Miren eso, él es genial, en vez, P, L, D. La P se queda en el aire, que va para el hoyo del precipicio, el Leónel se carga su L y Danilo se carga su D. P, L, D, dividido ahí. ¿Lo ven? Es una estrella él, excelente, sí, 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 excelente. Lo pueden buscar, él sube siempre a sus caricaturas, a sus redes sociales. Ahí queda, así es que van ustedes, digo los que son de ese litoral. Mañana no se encuentran, digo mañana no, hoy es viernes, parece mentira, hoy es viernes y nos toca, gracias a Dios, descansar, porque lo merecemos, este país merece un respiro, hasta el lunes, a las 11 aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.